buenos días buenas tardes buenas noches depende del lugar donde usted se encuentre mire aquí vamos grabando un vídeo más mire aquí está el águila 07 mire la isla las alturas 707 mire aquí vamos saliendo de aquí de las 50 a las 66 mire rumbo a washington dc mire qué tráfico mire está ahora no está muy pesado el tráfico mire bien la mire el lugar de bien a la estación para aviando el metro mire bendiciones como se encuentra aquí vamos mire qué bonito esta calle es en una lindura para conducir mire qué hermoso bien bonito vea grabando un vídeo más pensando en usted mire esperamos sea de su agrado mire aquí vamos una vez más esperamos que cuando llegue a su casa llegue a ver el águila de las alturas 707 mire con una nueva aventura más para que usted llega a extraerse mire botar el estrés mire aquí lo estamos animando ayudando que siga adelante mire mire todo el aburrimiento todo se lo va a quitar cuando llegue a ver este canal este hermoso canal mire qué bonito qué bello mire andar por estas calles un privilegio mire mire qué bonito qué hermoso mire esta calle va rumbo a washington dc 66 mire el tráfico contrario como está de pesado ese tráfico contrario va para un lugar que se llama manasas manasas virginia aquí está como a unos 15 20 minutos todavía pero ese tráfico de entre las dos de la tarde se pone a vuelta de llanta nada que avanza en cambio yo lo agarro al lado contrario la mañana nada traje con la tarde está un poco así de limpio pero cuando es para el west palado de manasas desde las dos de la tarde bien pesado el tráfico pero mire que yo mire yo qué bonito bien limpio mire esta hora ya saliendo entre más tarde sale pues porque toda la gente cae casi a la misma hora el tráfico pero mire qué bonito aquí después de esta calle 6 de las 66 voy a agarrar una calle que se llama 495 una calle que es bien famosa que pasa por espíritu virginia y sale a la para mire la cruza del río de colunda mire con virginia y sale para la palabra del último mire qué bonito mire qué hermosa calle mire aquí en los eeuu mire vídeos para recordar mire cuantos no habrán pasado por estas carreteras mire qué hermoso vea mire el tráfico contrario como está de pesado mire mire qué bonito mire quizás usted alguna vez ya ha pasado por acá tal vez tiene familia amigos que pasan por acá por la calle 66 hasta calle bien 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 famosa bien ventada esta carretera mire qué bonito mire mire qué bonito lugar aquí andamos lo haciendo por la vida mire ganando el pan del día honradamente con su orden a la frente mire luchando también a eso se viene a este lugar mire a luchar ojalá espero yo que les sirva este vídeo que lo motive mire mire qué bonito lugar viana mire estación de metro aquí ya faltan unos cinco minutos para salir a la 4 95 esta calle va para 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 mela y se divide allí para para virginia para lado de spreefield donde es el mall para el lado de rizmo mire qué bonito mire mire bien bien bonito a mí sí me gustan estos lugares quizás porque como los los pasos todos los días dos veces al día en la mañana y tarde mire mire qué bonito qué hermoso esta calle era más angosta acaban de hacerlo un poquito más ancha y agregaron un carril más mire esta calle mire 66 3 mire qué bonito mire qué hermoso después de las 4 95 me salgo yo a un lugar mire rizmo en alexandria mire un lugar que se llama por la little river to the pine que se llama anandel ya eso es fairfast mire mire qué bonito mire qué bonito tyson corney mire 4 95 para tyson corney mire cuánta gente se acordará de este lugar de estas rutas tan famosas mire tyson corney rizmo en alexandria mire mire cuántos habrán andado por este hermoso lugar al ver esto van a suspirar con ganas recordando va a decir oh allí anduve yo oh ahí en ese lugar me recuerda esto lo otro mire aquí es ese un poco más de tráfico mire porque es la salida para para el lado de rizmo en alexandria mire ahí está el sai mire aquí se puso un poco más pesado el tráfico mire todavía están construyendo acá el muro mire que hicieron un carril a la derecha mire mire qué bonito qué hermoso pensando siempre en ustedes mire mire qué bonito lugar aquí andamos mire a pesar que hemos salido quizás un poco cansados pero nos hemos acordado de ustedes mire mire así que usted escríbase denle un like un me gusta mire para que los motive a seguirle grabando mire a seguirle grabando en la estación del metro viana mire mire para que nos despide más mire para mí mire para virginia y alexandria mire buscando ritmo mire aquí vamos mire mire aquí salimos la 495 mire una calle principal bien grande como de cinco carriles mire mire qué bonito esta calle va a salir a los a los a spiritfield virginia ahí están muchos puentes ya mucha gente ha pasado aquí los que están aquí ya saben que ya conocen que es ese lugar porque los que corren aquí para merlin para virginia para virginia para merlin la mayoría pasan por esos puentes un lugar bien bonito ferfas mire 29 mire ferfas para arlington la arlington boulevard quienes no habrán andado en este lugar la arlington boulevard mire esa es la arlington boulevard mire la 50 la 29 mire mire qué bonito mire cómo qué pesado está el tráfico mire mire para el sur mire 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 pero como no es que porque le guste a uno sino que así nos toca andar aquí mire luchando peleando en estos tráficos mire 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 eso es mire qué bonito mire espero que sea de sagrado mire mire qué hermoso qué bello esto mire a mí me gusta mucho mire en lo personal me gustan mucho estos lugares quizás por eso nunca he cambiado de lugar siempre desde que vine a el salvador aquí a los estados unidos he vivido en el mismo lugar en los mismos apartamentos nomás que ya les di vuelta casi todos los apartamentos ya casi toda la gente ya me conoce mire mire qué bonito qué hermoso vea mire la próxima salida que voy a hacer va a ser una derecha se llama la little river tulpay esa es la calle de annandel ferfas mire mire qué bonito esa es la vida aquí mire de eeuu mire toda la gente afanada afanada trabajando no para ahorrar dinero porque no se ahorra mucho pero para pagar las deudas mire aquí andamos mire aquí andamos mire qué bonito hay que luchar no hay nada como trabajar honradamente mire eso es lo que le agrada a dios que uno haga las cosas bien como dios quiere mire trabajando cuánta gente mire toda esta gente uno viene de pasear sí pero la mayoría es de trabajar este es el horario cuando salen al trabajo los que hacen ocho horas nueve horas mire qué hermoso qué bonito mire mire paisajes mire bellos lugares mire qué bonito mire esta se llama la galo road aquí como a 5 minutos de aquí está el hospital que le llaman hospital de ferfas un hospital bien famoso donde es alto en tecnología los mejores doctores de que los estados unidos mire esa es la galo la arlington boulevard va para arlington mire esa es la galo road esa caí lo lleva al hospital mire la galo road cuántos han pasado por este lugar ya saben de qué le estoy hablando mire cuánto tráfico mire mire qué bonito vea que andamos mire mire estos lugares si tienen árboles todavía hay natural naturaleza mire qué bonito lo que pasa es que atrás de esa montaña los arbolitos dejan como una isla de monte y allí siguen las casas las carreteras mire no es que sea montaña sino que es como como poco poquito monte y sigue toda la colonia de casa mire mire qué hermoso vea aquí andamos aquí andamos mire aquí andamos por estos lados de alexandria virginia ferfas mire qué bonito lugar mire mire qué bello ve no se no se cuida no se olvide suscribirse acuerde que nosotros lo hacemos pensando en usted usted tiene que pensar en nosotros también mire conforme se vayan vayan viendo vistas los videos nos va a inspirar nos va a motivar a seguir grabando más a pensar más en usted y ahí se le van a lloverlo como lluvia los videos para que usted se distraiga si usted sigue viendo vemos que va subiendo el canal que tiene vistas nosotros vamos a ponernos también este lado a grabar fuertemente para que usted se distraiga también pensando en usted mire así que nos vamos a ayudar mutuamente usted va a votar allí su estrés va a votar todas sus tristezas y nosotros también vamos a divertirnos por estos paisajes grabando los nuevos videos mire así que Dios les bendiga hasta aquí vamos a dar este video Dios les siga bendiciendo grandemente pórtense bien siempre viendo adelante siempre para atrás ni para coger impulso a que usted esté desanimado siempre para adelante Dios les siga bendiciendo grandemente así que hasta aquí nos despedimos ha sido hasta el próximo video espero haya sido de desagrado hasta la próxima 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 la próxima